Muy buenas noches. En el Día Internacional de la Enfermería, me acompaña la jefa de enfermería del Hospital Dr. Manuel Campos, Hospital COVID en Campeche, licenciada Mildred Chang Huchín. Buenas noches. Mi reconocimiento y agradecimiento de vida por pertenecer a este gran ejército humano que dedica día con día largas jornadas para atender la nueva enfermedad que nos mantiene en emergencia sanitaria. Gracias, licenciada. Este martes, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado informa a toda la población 296 casos positivos acumulados confirmados en el Estado. Al momento, este martes, 15 casos positivos nuevos, 7 de Carmen, 1 de Campeche, 1 de Celchacán, 3 de Calquiní y con residencia en otras entidades, 1 de Tabasco y 2 de Veracruz. 64 personas están a la espera de resultados. Hoy no hay defunciones en la Plataforma Nacional, por lo que no se informan. Informamos 11 nuevos negativos, 5 de Campeche, 5 de Carmen y 1 de Calquiní para un total de 407 negativos. En la distribución de casos por municipio, el Carmen registra 192 casos, 108 en el municipio y 84 costafuera. Campeche, 66 casos. 13 en Candelaria, 6 en Champotón, 8 en Calquiní, 4 en Celchacán, 1 en Tenabo, 1 en Jopelchen, 2 en Calakmul y 3 en Palizada. En la Plataforma Nacional, Cisber, se reporta a una persona oriunda de Escárcega detectado como positivo en el estado de San Luis Potosí. Por lo tanto, en el municipio de Escárcega no hay ningún caso positivo activo hasta el momento. En el tablero de positividad del virus por evolución, 31 defunciones, 143 recuperados, 122 activos, de los cuales 12 se encuentran en el estado crítico con apoyo ventilatorio, 13 en Campeche y 9 en Carmen. En las últimas 24 horas se han generado 6 altas hospitalarias por franca mejoría, 5 de Carmen y 1 de Campeche para continuar su proceso de recuperación en su domicilio. El total de recuperados por municipio, Carmen con 100, Campeche con 25, Candelaria 8, Champotón 4, Calquinín 2, Celchacán 2, Calakmul 1 y Tenabo 1. El estado ha estudiado en total a 767 personas por esta nueva enfermedad. 662 son residentes de Campeche y 105 de otros estados de la república. Le cedo su atención a la licenciada Mildred Chang-Kuchin. Muy buenas noches. Dice una frase por ahí, quien salva una vida es un héroe, pero si salva 100 o más es una enfermera. Este martes 12 de mayo es el Día Internacional de Enfermería, aunque en nuestro país se conmemora el 6 de enero. Hoy es una fecha muy especial, no solo porque se cumplen 200 años del nacimiento de la histórica enfermera Florencia Nightingale, sino por la situación provocada por la emergencia sanitaria por COVID-19. En los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas, en donde se requiera atención, ahí hay una enfermera, cumpliendo su trabajo con vocación y profesionalismo. En mi caso, me siento muy orgullosa formar parte de este gremio, del gran recurso humano ético, del que formamos parte de la Secretaría de Salud. Este 2020, el año de la enfermería y partería, sin duda la vida nos puso a prueba y quiso que los enfermeros y enfermeras tuviéramos un rol más visible en esta emergencia mundial, generada por un virus que llegó para quedarse y por lo que debemos mantener las medidas higiénicas de control para acostumbrarnos a vivir con él. En el hospital, doctor Manuel Campos, desde su reconversión como hospital COVID-19, se han atendido un total de 31 pacientes, de ellos 20 han egresado por mejoría. Ahí, un grupo profesional de enfermería, capacitados y con un gran sentido humanístico, dedicado a la atención de estos pacientes. Es un trabajo de equipo arduo, continuo, en el que existe el cansancio, el estrés, las marcas visibles de los rostros en los equipos de protección, tras largas jornadas en la atención directa a los pacientes, los cuales pasan a segundo plano por la satisfacción de ver a los pacientes egresar del área COVID recuperados y normalizados en su salud. En este momento, muchos que integran el personal de enfermería de todo el sector salud, se encuentran en la primera línea de combate, entregando lo mejor de la profesión y privilegiando la atención del paciente, a todos ellos mi más grande admiración y respeto. Cuando nuestras familias, amigos, cercanos y comunidades están en riesgo, ninguna medida está de más. Por eso insistimos mucho. Quédate en casa. En nombre de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, envío una felicitación y reconocimiento a todo el personal de enfermería del sector salud en el Estado. Gracias, muchas gracias por su invaluable dedicación en esta emergencia sanitaria. Buenas noches.